La conferencia de San Tomás La conferencia de San Tomás Y un teólogo apasionado por la filosofía Ha ejercido su docencia en muchos lugares En concreto en la Facultad de Teología de Friburgo en Suiza También en la Facultad de Teología de Lugano En la Facultad de Teología y Filosofía del Angélicum de Roma Donde fue también tecano de filosofía Por su amplia formación y su trayectoria intelectual La Santa Sede le ha nombrado asesor y miembro de varias academias y comisiones pontificias En el año 2005 fue elegido miembro de la Comisión para el Diálogo Entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Desde el año 2008 es miembro de la Pontificia Academia de Santo Tomás Desde abril de 2009 es secretario de la Comisión Teológica Internacional Y como tal encargado de coordinar las tareas de dicha comisión Sucede en este cargo a Luis Ladaria Ferrer Es también consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe Y de su trayectoria intelectual quisiera resaltar sobre todo Su gran conocimiento de la doctrina de Tomás de Vío Cayetano Que fue uno de los grandes comentaristas de Santo Tomás de Aquino También es un gran conocedor de Martín Lutero Y de ambos autores ha escrito y ha investigado en la Universidad de Friburgo Entre sus libros más recientes podemos destacar Ecumenismo y filosofía del año 2004 Y también la filosofía de las religiones de John Hick del año 2006 Ha reflexionado mucho sobre el tema de la filosofía en relación con el ecumenismo Y esta tarde pues como saben nos va a hablar sobre Santo Tomás y el ateísmo contemporáneo Le agradecemos sinceramente el hecho de que esté aquí hoy entre nosotros Entre sus muchas ocupaciones Mañana incluso a las 11 de la mañana tiene que presidir la Eucaristía de fin de curso del Angélico Le damos las gracias por su atención a esta petición de conmemorar con nosotros el centenario de ciencia atomista Le damos la palabra Gracias Perdonen mi acento francés Para no hablar con un acento francés tengo que hablar francés El ateísmo No es una cuestión nueva El ateísmo no es una cuestión nueva En el siglo 50 de Cristo Un texto atribuido a protágoras pone el problema en términos contemporáneos Sobre los dioses no soy capaz de conocer si existen o no Ni cuál es su forma Porque los factores que impiden el conocimiento son muchos La oscuridad del tema y la brevedad de la vida humana La cuestión del ateísmo se hizo prominente en la cultura contemporánea en años recientes Gracias a una serie de libros de gran éxito tales como Libros de autores como Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris, Christopher Hitchens O en francés también André Consponville o Michel Onfray Y en el año 2000 el filósofo ateo italiano, Paolo Flores d'Arcaes Se quejaba de la dificultad de encontrar interlocutores entre los creyentes Para debatir sobre la cuestión de Dios Esto se debe en parte a la identificación superficial Que se dio en el pasado entre ateísmo y marxismo Flores d'Arcaes Sospecha que los católicos no se preocupan realmente por la cuestión de Dios Pues de ser así disputarían con los ateos Y, dice también Flores d'Arcaes Los católicos han renunciado a todo intento de argumentación a favor de la pura fe Han renunciado también a todo diálogo con los no creyentes Y la ausencia de argumentos en los creyentes Ha sido mencionada también a favor del ateísmo En debates públicos en los Estados Unidos y en Francia Durante el siglo XX La teología católica Se alejó de los intentos apologéticos filosóficos Para demostrar la existencia de Dios Para hablar sobre todo De temas teológicos Esto se puede entender Pero este alejamiento quizá Ha sido excesivo Los ateos de hoy tienen que quejarse de la insuficiente preocupación de los creyentes por sus preguntas Para sugerir algunas respuestas de Tomás de Aquino Voy a tratar de identificar algunas cuestiones contemporáneas La primera cuestión es el materialismo Una de las características de varias tendencias del ateísmo contemporáneo Es el materialismo El pensamiento mismo se reduce a un proceso material Cito el ateo Victor Stengel Los desórdenes psicológicos surgen en el cerebro Y se tratan hoy de modo utilario con productos químicos Todo esto implica claramente Que nuestros pensamientos, recuerdos y experiencias subjetivas Pueden estar completamente basados en procesos físicos del cerebro Por ello, habrá que comprobar las informaciones religiosas en el nivel material Es decir, con las herramientas de las ciencias naturales Dice el ateo Jonathan Adler Los relatos religiosos están ejemplos de las mismas agencias de credibilidad empírica Cuando se afirma que el ritual puede convertir el vino en sangre La cuestión evidente es si podemos corroborar químicamente esta afirmación La cuestión de Dios por ello debe caer dentro del campo de las ciencias naturales Dice Richard Dawkins La presencia o ausencia de una superinteligencia creadora Es inequívocamente una cuestión científica Y en el campo de las ciencias naturales Las cosas vivientes aparecen o desaparecen en el proceso de la evolución Por ello Dawkins afirma que debemos tratar de comprender a Dios Dentro del proceso de la evolución Cito Dawkins Creo que toda inteligencia En cualquier parte del universo Es el producto directo o indirecto De un proceso acumulativo equivalente a lo que le llamo aquí La selección natural darwinista De ello se sigue que el diseño llega después en el universo Tras un periodo de evolución darwinista El diseño no puede preceder a la evolución Y por ello no puede subyacer al universo En otras palabras Dios no está en el inicio Si Dios es una inteligencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!